h h h tradiciones con bonito escenario se llevó a cabo en la plaza cívica la regia coronación de su majestad solange primera reina escolar de las fiestas patrias 2017-2018 pues me pareció muy bien y estoy muy feliz lo disfrutaste al máximo sí 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 por haber participado en la coronación de solange primera me siento muy contenta y quiero mandar un saludo a mi abuelo que está en nueva jersey que me está bien fue muy bonito colaborar con nuestra compañera mía isabel regana mendoza quien quedó de princesa este año pero para el siguiente año esperamos la reina qué te pareció participar en este evento me parece una bonita experiencia con mis compañeros me pareció muy bonito bonita experiencia sí muy bonita experiencia participar en esto que le puede decir a los jóvenes que tienen como temor o miedo a participar que no tenga miedo a participar porque es muy bonito muy contenta porque he sido parte de esta experiencia tan hermosa es algo precioso algo lindo sí hermoso es un sueño cumplido todavía quieres más quiero más eres la princesa muy preciosa esta noche te aplaudieron cuando hablaste y bonito si yo agradezco a todos los que me apoyaron y aunque quede de princesa ese siempre es un triunfo solange primera es hch desde la ciudad cívica de olanchito para hch el referente de la noticia en hondura jovani romero les ha informado hch tradiciones fLo las AS risen AS 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 AS